... Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a este pequeño coloquio que hemos preparado para esta jornada. La idea de esta presentación es acercar las oportunidades que el empleo público ofrece a los futuros ingenieros y arquitectos de la Universidad Política de Madrid o de cualquier otra universidad española y nos acompañan en este coloquio, por un lado Antonio Sánchez director del área de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por otro lado Juan Luis López Pons que también lleva en este caso una empresa pública importante como es TRAXA. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un acto como en dos pequeñas partes una primera donde van a presentar a Antonio el Ayuntamiento y un poquito las diferentes áreas donde después se puede desarrollar una... ...y Juan Luis va a hacer lo mismo pero con la empresa TRAXA para que tengáis un poquito primero la visión de lo que es una administración pública o una empresa pública y luego ya abrimos un poquito el debate, el coloquio sobre algunos aspectos que probablemente desconozcáis y luego al final pues si queréis hacernos preguntas estaremos encantados de contestar todo aquello que os pueda interesar. Te doy la palabra y te sudo el micro literalmente. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias Nuria y gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por esta amable invitación y represento al Ayuntamiento de Madrid y nuestro proyecto de captación de talentos se llama precisamente Madrid Talento. Os hemos traído un vídeo para que veáis un poco las ideas y el talento que tratamos de demostrar. Vivimos en una ciudad que cambia cada día, que crece y evoluciona. Con la iniciativa Madrid Talento desde el Ayuntamiento de Madrid queremos adelantarnos a esta transformación y así restar el mejor servicio a nuestros ciudadanos. Para ello queremos incorporar tu talento a un equipo de casi 40.000 personas que presta servicio a más de 3 millones y medio habitantes en la capital de España. Deseamos contar con los mejores profesionales de cada drama y queremos encontrar a toda una nueva generación de talento que estimere la renovación de las instituciones y la adaptación del ayuntamiento a los constantes cambios culturales de la sociedad a la que servimos. Para ello hemos reformado y utilizado los procesos de selección de recursos humanos facilitando la adquisición. Trabajar en el Ayuntamiento de Madrid proporciona una infinidad de aspectos positivos. Formar parte del equipo de cantinos y nuestros ciudadanos. Un trabajo estable y seguro. Trabajar los objetivos, producir la vida y la posibilidad. Una buena distribución. Y una actividad y la posibilidad para progresar en su carrera. La promoción interna del talento es una de las tierras angulares de esta ambicia adecuada. Buscamos la excelencia del talento humano. Por ello, ofrecemos a tras una información constante y nuevas oportunidades para así seguir utilizando tu carrera y tu desarrollo personal. La oportunidad de formar parte de este proyecto innovador es tuya. Bueno, pues nada, este es el vídeo. Seguramente lo que más os salte a la vista es la gran diversidad de profesiones que hay en el Ayuntamiento de Madrid. A mí, de hecho, fue lo que más me sorprendió cuando hace tres años me incorporé a trabajar en el Ayuntamiento. Porque uno siempre identifica un Ayuntamiento con policía, con jardinería, con bomberos, pero no se imagina que en un Ayuntamiento tengan cabida conservadores de museo, jurídico, económico, farmacéutico, ingeniero, agrónomo, como aparece en el propio vídeo. Y bueno, eso es lo que tratábamos de trasladar. Esa imagen del Ayuntamiento como Administración moderna en una etapa de enorme impulso. El Ayuntamiento no solo en sí mismo es atractivo, bueno, por las cosas que nos han dicho los compañeros del vídeo, porque son todos funcionarios de las últimas promociones los que aparecen, los que han sido protagonistas del vídeo. Y me voy a obviar la parte que ya conocéis, la de tres millones y medio de habitantes, la de más de diez millones de visitas de turistas, capital de España, gran ciudad europea. Más bien me quiero centrar en el momento de oportunidad que tenemos ahora. Y es que en estos años estamos reponiendo uno de cada tres empleos municipales. ¿Y sabéis cuántos empleos municipales hay? Cerca de 40.000. 40.000. Eso quiere decir que, bueno, que somos un ayuntamiento, pero tenemos un volumen de empleo superior al de algunas comunidades autónomas. Por supuesto, superior a la mayoría de ministerios. O sea, que es una organización muy potente, un presupuesto de 5.500 millones de euros. O sea, que es una gran empresa, si me lo permitís. Una gran administración, una gran empresa, como cada uno quiera verlo. Pero, desde luego, una organización excelente para trabajar aquí. Y estamos haciendo esa reposición de talento porque se nos están jubilando los profesionales. Fijaos que en los próximos diez años se nos jubila el 50% de los titulados universitarios. El 50%. Y tenemos profesiones, como la de médico, de medicina general, en que la mitad de sus miembros tienen más de 62 años. O sea, que o nos ponemos las pilas y reponemos, o de aquí a cinco años vamos a tener un problema. Esto surge en este contexto de necesidad de reposición. Y, por supuesto, ya lo hemos extendido a una gestión del conocimiento, de que las generaciones, o sea, los que se nos van, dejen dentro del conocimiento, la experiencia y los valores de la organización a los que entran. O sea, que esto, el proyecto es mucho más amplio. Lleva también una agilización de la selección. Pero en lo que hoy quiero contaros, sobre todo, me interesa que os centréis en la parte de perfiles profesionales STEM. O sea, los perfiles profesionales vinculados a la ciencia, a las tecnologías, a las matemáticas, son estos los perfiles que tienen cabida en el acto que hoy celebramos en este Wanda Metropolitano que nos acoge y la universidad, que es vuestra universidad. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Tenemos, por supuesto, todas las carreras vinculadas a la arquitectura. Y a la arquitectura, no solo en lo que uno puede pensar a primera vista, que es en la edificación, sino también en lo que se refiere a planeamiento urbanístico. Nosotros estamos recorriendo todas las universidades de Madrid. De hecho, en los últimos tres meses hemos visitado 49 facultades. Y lo hemos hecho acompañado de compañeros, de funcionarios, que siempre había un senior, que era el que explicaba el proyecto que estaban desarrollando, y había un junior, que era el funcionario de carrera de nuevo ingreso. Y siempre lo que nos decían, sobre todo los jóvenes, era que ellos habían encontrado en el Ayuntamiento de Madrid su gran vocación oculta. O sea, que ellos estaban siempre centrados en la carrera, en la parte de edificación y la parte del planeamiento les parecía algo más burocrático y más de papeleo. Y, sin embargo, en el Ayuntamiento habían visto como apasionante la participación en el diseño del modelo de ciudad, que son los grandes debates que tenemos hoy en día. El cómo queremos hacer una ciudad más humana, más accesible, más sostenible. Y eso es lo que te permite participar siendo arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también toda la parte de los TIC, los que llamamos nosotros los cuerpos de tecnología, la información y las comunicaciones, que están divididos también en tres niveles, superior, medio y auxiliar. Estas son unas categorías que están creadas a semejanza de las que existen en la Administración del Estado y en otras administraciones públicas, y en las que no pedimos una titulación específica, sino que puede participar cualquiera que cuente con un grado. Y abarcan, lo que pasa es que luego ya por el temario, lógicamente, todo tiene mucha más relación con las materias. Nos vienen licenciados en matemáticas o nos vienen ingenieros de telecomunicaciones o cualquier otra ingeniería. Pero está como el cuerpo generalista dentro de las tecnologías, la información y las comunicaciones. Y luego está toda la parte de la ingeniería, porque tenemos desde agrónomos hasta industriales o hasta telecos. O sea, el abanico es súper amplio. De hecho, para ilustraros un poco la amplitud de los perfiles profesionales técnicos que necesitamos, yo me he estado haciendo una chuleta esta mañana de los proyectos que más os pueden interesar. Y a mí, que yo vengo del ámbito de las humanidades, de derechos y de política y demás, pues me han impresionado bastante, porque me han resultado súper atractivos. Solo menciono algunos. Por ejemplo, en el ámbito del urbanismo está el gemelo digital, que esto es una representación en 3D de la Ciudad de Madrid y que es súper útil en la ejecución y en el diseño de la obra. O el acceso a información urbanística en lenguaje natural. O sea, se está desarrollando un programa que permite a cualquier ciudadano, como si fuera Alexa, darle el número y la calle y rápidamente el sistema te proporciona toda la información urbanística asociada a ese inmueble. Con lo cual, al final, te rompe todas las brechas digitales que hay asociadas a las tecnologías. Por supuesto, la detección de patrones de fotografía aérea o satelital. Esta es la parte que os podéis imaginar que hemos utilizado con filomena, porque te permite ver la superficie arbórea y detectar dónde están las caídas de árboles, la necesidad de reposición o dónde hay techos con amianto y, por tanto, necesidad de reponerlo. O el proyecto de bosque metropolitano, que es una maravilla. Yo no sé si habéis estado por allí. Yo ahora estoy en la parte norte y alguna vez sí que he ido por allí a pasear o a hacer deporte. Y se trata de un anillo verde que va a circundar toda la Ciudad de Madrid y que pone en conexión las zonas verdes existentes, municipales o regionales. Hay una continuidad ecológica en todo ese tramo. 75 kilómetros de longitud. Bosque metropolitano. Sí, sí, sí. Y estamos ahora plantando. Estamos ahora... Se inició hace unos años, pero ahora está en desarrollo brutal para unir que toda la Ciudad de Madrid esté circundada por ese anillo verde. Luego toda la parte de M30. De la M30, a los que no nos dedicamos a estas cosas, pues nos flipan, ¿eh? Porque solo el mantenimiento y conservación de 45 kilómetros. Es una infraestructura única en Europa. Y además que cualquier incidencia que se produce, imaginaos que hay que atenderla con enorme rapidez, porque si no acaba generando un problema de colapso de tráfico en todo el municipio. Y participamos también en el C-Road, que tiene pilotos tan chulos como el del... Yo me he quedado con este, ¿no? Esto de los coches eléctricos que generan energía, o sea, cargan la batería con el rodamiento. Me parece una cosa. De hecho, participamos en paneles internacionales desde el ayuntamiento en el ámbito de estos proyectos. Luego, el tema de la obra, ¿no? Que como ciudadanos lo padecemos, pero seguramente si formas parte de estas profesiones técnicas, pues también te resultará enormemente atractivo, ¿no? El Nudo Norte, las obras del Nudo Norte, el soterramiento del Paseo de Extremadura, que también son casi cuatro millones de calzadas que van a ir soterrados y que te amplían 32 hectáreas de zonas urbanizables y nueve hectáreas de zonas verdes. O sea, son proyectos que cambian la ciudad, o sea, que permiten poner esas profesiones técnicas al servicio de la ciudad, una ciudad más humana, ¿no? El Parque Tecnológico de Valdemingómez, ¿no? Que es una cosa que dice, bueno, pues está ahí donde llegan los residuos, pero claro, es que es absolutamente puntero dentro de la red de parques tecnológicos europeos por el volumen de materiales que recicla, por la generación de compost también que hace y luego también por la depuración del biogás, o sea, que a su vez se está proyectando que se utilice para los propios autobuses de la EMT, ¿no? El proyecto de sensorización de la ciudad, ¿no? O sea, que pongamos sensores en los distintos, en papeleras, coches, farolas, bancos de la ciudad, ¿no? Y que comuniquen esa información a una única plataforma que permita dar unos servicios públicos de mayor calidad o más eficientes, ¿no? Por ejemplo, en una papelera que te permite dar una alerta, comunicar cuando está llena, ¿no? Y si está llena, eso te permite automáticamente modificar el circuito de recogida que realizan los camiones, ¿no? Y además estoy aprendiendo, ¿no? Y utilizando inteligencia artificial que hace que el aplicativo vaya aprendiendo sobre la marcha, o la obra y equipamientos singulares, ¿no? Pues la rehabilitación de la Quinta Torrearia, que está por aquí cerca a las espaldas del Wanda, o el Palacio Cisneros. ¿Cómo se accede al Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues hay prácticas a través de la universidad, que son enormemente exitosas, más de 300 plazas todos los años en el Ayuntamiento. Estamos iniciando también un proyecto de primer empleo en la Administración Pública, subvencionado por fondos de la Unión Europea, que sería por un año para trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, y además hay una parte específicamente de zonas verdes y de ámbito tecnológico, y la otra mitad sería para ámbito general, pero como la mitad del programa, o el 40%, iría enfocado directamente a profesiones técnicas. Y en último término, uno se encuentra con la oposición, ¿no? La oposición a la que uno le... Bueno, la prensa que tiene, pues no es la mejor del mundo, pero que, bueno, desde el otro lado, y os lo digo como antiguo opositor, bueno, pues al final es una manera de acceder al empleo público en condiciones de igualdad. O sea, al final lo único que te diferencia del otro, el esfuerzo, ¿no? Si tú le pones más esfuerzo, desde luego, ganas la plaza. Y por delante tendrás un trabajo, una organización pública, con posibilidades de carrera, con estabilidad en el empleo, y con mucha posibilidad de cambio de proyecto, ¿no? O sea, uno parece, siempre imagina que en la administración, esto es un poco rollo, ¿no? Porque te pasas 40 años haciendo lo mismo. Pues yo llevo 20 y os puedo decir que cada dos años me he puesto a hacer una cosa diferente y los proyectos que os he relatado son una buena muestra de ello. Así que, nada, en esta primera intervención agradeceros la atención y, bueno, pues ponerme a disposición, animaros a que investiguéis. Tenemos un perfil en LinkedIn de Madrid Talento, ahí lo tenemos todo, la página web www.madrid.es, apartado oposiciones, donde tenemos la información más específica sobre las distintas oposiciones y cuando se convocan. Desde luego, en los próximos años va a haber un montón de plazas en profesiones técnicas. Ahora estamos con 32 plazas para arquitecto técnico, otras tantas para ingeniero técnico, está Camino, está Arquitecto Superior, está la de Tecnología de la Información, o sea que tenemos bastantes plazas ahora mismo en marcha y, bueno, pues una opción que puede ser muy interesante. Nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.